Hola, 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 hola. Muy buenas noches. Ya son pasadas las doce. Estoy aquí para cumplir un trabajo para una amiga. Para una amiga. Y para su hija. Esto que ustedes ven aquí es una copa que tiene que ser de cristal o de vidrio. Copa. Porque es el secreto de la copa. Necesitaremos todo lo que hay en casa. Hierbabuena, romero, orégano, abrecaminos. Sirven para florecimiento. Canela, miel, azúcar, agua y leche para el endulzamiento. Para la prosperidad. Garbanzos o lenteja o frijoles. Y arroz crudo. Y la hojita de laurel. Esto es para la prosperidad. Y esto es para el éxito. ¿Ok? El plato redondo es para el círculo de protección. Los círculos de protección hacen que cuando una persona quiere hacerte un trabajo. Algún hechizo, algún daño. Pues lo puedas parar. Impida. Tenselo, encienda una vela morada. Para los grandes cambios en tu vida. Mi querida Clara. Aquí tengo un papel. Lo vamos a... Le vamos a eliminar. Las energías de otras manos. Pero recordar que en mi caso es un papel. Lo cargamos de energía. Lo cargamos de energía. Lo cargamos de energía. Y esto que está unido, lo vamos a separar. Porque serán para dos personas. ¿Ok? Ya dije tu nombre, Clara. Entonces yo lo voy a escribir en privado. Tus nombres completos. Y como no, tu apellido. Con tu fecha de nacimiento. 29 del 12. Aquí está escrito todo. Y me voy con el de tu hija. C, 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 C. Son las iniciales. Y la fecha de nacimiento es muy jovencita. 89. Aquí están los dos. Les voy a colocar aquí que nadie lo vea. Y sobre el plato voy a echar... Canela. Para perfumar y atraer todo lo bueno. Que estés perfumada, Clara. Y que tu hija también esté perfumada. Para que atraigan todo lo bueno. Todo lo bueno. Tengo tres hierbas de abrecamino. Ahí ya le voy a poner hierbabuena. Y a ti te voy a poner romero. El de las gitanas. Es el de los gitanos. El ramito de romero. Como quiero que todo lo bueno venga a ti. Vamos a traer todo esto para aquí. Para aquí lo bueno. Empiezo con tu hija. Un golpe. Dos golpes. Y cierro prácticamente el sobre con tres golpes. Sigo contigo. Un golpe. Dos golpes. Y tres golpes. Y cierro el paquete aquí. Las voy a unir. Las voy a unir. Y vamos a usar la miel para que atraiga todo lo bueno para ustedes dos. Y la vamos a dejar aquí. Vamos a empezar con el endulzamiento. El agua debe caer. El agua debe caer de arriba a abajo. Las cantidades no importan. Lo que importa es el simbolismo y la energía. La leche para que traiga pureza. Canela para que endulce. Cambie los malos humores. Cambie las depresiones. Cuchara de madera. Cuchara de madera, por favor. Azúcar. Azúcar. Y miel. En sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a mover todo esto para mezclar el agua del endulzamiento. Para que reciba a ti y a tu hija en un ambiente mucho mejor, en una atmósfera más tranquila, serena, con armonía, con paz. Hacemos el rum rum. De los tibetanos. Para este trabajo necesito nombres, apellidos, fecha de nacimiento. 50 euros cuesta el trabajo. Contacten conmigo a través del MAS34, que es el Código Internacional de España. Y el teléfono móvil es el 640-30-2323. Los pagos son por PayPal. Los pagos son por PayPal, por MoneyGran, por Ria o Western Junior. Sumergimos a las dos en la mitad. Y luego, este húmedo, lo vamos a soltar. Ahí está el endulzamiento. Ahora voy a aprovechar el plato blanco y redondo. Este húmedo es el círculo. Este húmedo es el Código Internacional de España. Estos círculos de protección nos ayudan a que nada malo venga, a que todo lo bueno se quede. Esto es perfumar. Esto es endulzar. Pero el perfume mayor es la canela. Ahí está el círculo. Te voy a hacer un círculo con canela. Que todo te vaya bien, que tengas tranquilidad, que tengas abierto todo, todo en tu mente. Que puedas soportar cualquier prueba que te esté tocando vivir, amiga. Un poquito de azúcar en otro círculo. Para que todo te vaya bien. Y voy a usar el romero de las brujas para que te traiga buena suerte. Vamos a abrir un camino. Para que salga por aquí todo lo malo. Que estos círculos de protección te cuiden, te protejan de daño, de envidia, de odio. Que te quite todas esas penas por las cuales estás sufriendo. Y ya está listo. sobre este trabajo de círculos de protección pongo a ti y a tu hija para que estén protegidas y estén cuidadas porque yo lo digo porque yo lo digo porque yo lo digo que se active todo lo bueno que ahora viene lo bueno te voy a florecer las hierbas tienen flores vamos a usar hierbabuena y romero eso se queda ahí vamos a usar orégano para abrir caminos que se te abran todas las dificultades desaparezcan que seas capaz de saltar obstáculos que tengas el poder de superar cualquier prueba y para adelante para adelante para adelante ahora nos vamos con la prosperidad para ti y tu hija prosperidad para ti prosperidad para tu hija Rosito ahora mismo nos vamos con el garbanzo prosperidad para ti las menestras traen prosperidad el garbanzo trae dinero el arroz prosperidad futuro por venir y ahora si querida amiga vamos a pedirle a la hojita de laurel que cumpla con el objetivo que cumpla con el objetivo y con el pedido que estamos haciendo la vela está tranquila que todo lo bueno llegue a ti querida Clara que todo lo bueno llegue a tu hija recordar que están protegidas con círculos de protección y están endulzadas y están florecidas y están con los caminos abiertos que así sea que así sea y que así sea siete días siete noches está esta copa conmigo siete días siete noches dormirá debajo de mi cama siete días siete noches y al octavo día reposará en el altar donde tengo mis santos y de ahí en la parte final es abrir un hueco en un parque y enterrarlo todo simbólicamente gracias Clara por poner tus problemas en mí recuerda que hoy estás sembrando hoy estás sembrando luego seguirás cosechando es ley de vida y que el amor llegue por el aroma de la miel y la canela y la prosperidad en tu vida no solo es dinero es salud dinero y amor que toda esta copa esté trabajada para ti y la vamos a sumar a las otras copas o copones que tengo y esperaremos siete días siete noches el ritual empezó cuando encendí la vela muchas gracias Clara muchas gracias que así sea que así sea que así sea Gracias.